Los casos de dengue ya son un brote histórico en la República Argentina. Estamos en alerta absoluta. Efectivamente, lo tenemos al doctor Debach con nosotros. Aquí estamos con Gustavo Tubio en La Plata, porque es uno de los lugares carientes de esta epidemia. Aquí estamos justamente para ver lo que se está registrando junto al doctor Debach y junto con una zona que es la provincia de Buenos Aires, que tiene por lo menos 26 municipios en estado de alerta. Correcto. Vamos a ir con Gustavo Tubio ya para escuchar los testimonios y después el doctor Debach nos va a ir dando la ilustración de cómo estamos y qué hacer. Gustavo. Nelson, Domi, muchísima preocupación en la zona de La Plata, porque lo decían en la presentación de Telenoche, se han multiplicado. Ya hay alerta epidemiológico en La Plata. ¿Por qué? Bueno, obviamente un factor que se va repitiendo es el tema del agua servida. Por ejemplo, aquí hay una cloaca que no está bien hecha. Toda esta vereda tiene agua acumulada desde hace varios días. La basura que recién se levanta mañana a la mañana y durante toda la noche, evidentemente, esto genera algún foco. Hay que remarcarlo. Esto no tiene que ver con clases sociales ni mucho menos. El dengue nos afecta a todos, a todos. Un recipiente mal lavado puede generar dengue. Una tapita, una tapita de una gaseosa puede generar dengue. Por lo tanto, hay que estar muy, pero muy atento al cuidado, al cuidado familiar. Aquí hay muchos problemas porque no están fumigando. Han fumigado muy, pero muy poco en la zona. En la zona, evidentemente, todo es muy, pero muy grande. Y evidentemente, la gente está muy, pero muy asustada. Aquí tenemos 25 casos. Les decía en la presentación de la noche, 25 casos. Solo en esta cuadra. Son muchos casos, realmente. La cámara de Martín Magaldi lo está registrando. Fíjense que nosotros tenemos mucho repelente puesto, pero hay mosquitos dando vuelta por todos lados. Hay mosquitos permanentemente. Y esto tiene que ver con esa zanja, con la acumulación de basura también en la esquina, con esto que les decía, de, bueno, una cloaca que no está bien hecha y que rebalsa y que más allá del olor, evidentemente es un foco infeccioso clave. Hoy estuvimos recorriendo durante el día. Quiero mostrarles cómo es este barrio, La Unión. Escuchen los testimonios y se van a dar cuenta de la preocupación reinante en todo este barrio. ¿Cómo no va a haber dengue en la zona con esta zanja así, llena de basura? Sí, está llena de basura. No vienen a limpiar la zanja y, bueno, ahora me enteré que hay 25 casos acá en la cuadra, en el barrio. Y sin repelente no podés salir en la calle. El pasto está todo largo, así que... Vos podés salir con el repelente en la mano, por las dudas. No, es que hay que salir así, no es por la duda. Es que si no, no podés salir. Es así. Te comen, te atacan los mosquitos. Sí, los mosquitos, sí. No, no se puede salir de la casa. Se llena de mosquitos por todos lados. ¿Estás preocupada? ¿Tenés miedo? Sí, estoy preocupada y tengo a mi marido con tratamiento de quimio, que no puede salir afuera de los mosquitos. Tengo miedo de que se pegue otra clase de enfermedad. ¿Alguien te ayuda? ¿Te da alguna recomendación? No, nada. Nadie. Nadie nos ayuda. ¿Tu marido tiene dengue? Sí, tiene dengue. Desde el día jueves. Y, bueno, yo pedí que vinieran a destapar el tema de las cloacas, que tengo todo el agua servida, que se va para adentro de mi casa, pero nadie me da una solución. Ya le hice reclamo a la municipalidad, llamé, me mandaron el mail, que supuestamente tenían que venir en 72 horas. Nunca vinieron. Hoy volví a llamar, me dijo que estaba el pedido hecho, en carácter urgente, tanto como para venir a destapar las cloacas y a fulmigar, pero nadie me vino. Bueno, nosotros estamos preocupados, más que nada, porque tenemos gentes mayores, gente de riesgo, mi esposo es diabético, y, bueno, por más que nosotros... En la casa de al lado hay dengue, en la otro, del otro lado también hay... Sí, del otro, tenemos en la cuadra, por lo que yo sé, hay 25 casos de dengue. Ahora, bueno, tengo... Solo en la cuadra. Solo en la cuadra, por información de la salita número 15. Supuestamente tenía que venir salud, hacer todo, hemos reclamado, yo tengo contactos para reclamar el tema de que no vengan a fulmigar todos, pero no nos dan la... ¿En 25 casos no vinieron a fulmigar? En esta parte todavía no. Ahora, lo preocupante de todo esto, Gustavo, con los casos que hay, ¿por qué no actúa el municipio para limpiar lo que tiene que ver ahí con esas zanjas, con esos desagües? ¿Por qué todavía no limpian? Te dicen, Domi, que están desbordados, y es realmente así. La situación se ha disparado en las últimas horas. Siempre decimos lo mismo. ¿Y por qué no se previó? Porque se sabía que esto iba a pasar. El dengue ya está afectando a la Ciudad de Buenos Aires hace rato y venía pegando en el palo en toda esta zona. Y ahora se multiplicó. Fijate cómo se están defendiendo. Yo no sé si esto sirve, es lo que ellos hacen. Usan maples de huevos o cartones y lo prenden fuego. Y vos me decías, ¿hago esto por comprar repelente permanentemente? Es un presupuesto. Sí, esto es lo que estamos usando a diario para no estar usando tanto repelente que es imposible comprarlo. El más económico te sale 4.000 pesos. ¿Y esto es efectivo? Y esto es ahuyenta, pero lo que más ahuyenta es el maple de huevos, porque tiene el químico que trae un componente que traen los espirales. Acá están usando. Acá están, ¿ves? Esto tenemos que estar quemando adentro de las casas o donde estamos, porque no se puede estar. Ahora, ¿han fumigado? La gente del municipio me decía si pasamos por esta zona, por la Unión. No, mirá, nosotros los venimos pidiendo justamente tanto para todo Tolosa como para este sector que está muy cerca de la laguna, que es, bueno, obviamente una alta proliferación de mosquitos. Por la cantidad de casos que comentaron los vecinos, ya hay más de 25 casos por la zona y realmente es alarmante la situación, por eso como ya está declarada la... Me hablás y tenés, bueno, lo tenés en el pecho, ahí por todos lados. Sí, están por todos lados y realmente no sabemos ya desde la asamblea vecinal Tolosa como también la referente del mercadito que estamos pidiendo que fumiguen en toda la zona. Acá estamos muy cerca, como dije, la laguna. Cuando piden, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ahí dicen que ellos recorren, pero por ahí cuando nosotros les decimos, mirá, necesitamos esta zona que está más cerca de la laguna, que es más peligroso, que hay más proliferación de mosquitos, pero dicen, mirá, pasamos justo por el otro lado. Entonces decimos, pasen por los barrios que realmente están, digamos, con más peligrosidad como es esta zona, como también hay otras que también, por ejemplo, necesitamos que el churrasco, el mercadito, que también lo que es la bajada, la unión, que son los barrios del cinturón que están colindantes con la laguna, que justamente es lo que más necesitamos, que vengan y fumiguen. A ver, me estoy acercando a ella, a tu marido, me contabas hoy, ¿y él cómo está? Primero, ¿cómo está de salud? Bueno, ahora está un poco mejor, pero bueno, hoy, hace rato, ya volvieron los dolores de cabeza de vuelta, que tenés que ir al hospital para ver qué se le puede dar. ¿Te aplicaron? ¿Le pusieron un tool? ¿Él está aislado? No, en casa no, más con off, que tenés que ponerte off y paracetamol, que bueno, el paracetamol me está proveiendo la salita, pero el off no lo puedo comprar porque él es el único que trabaja en casa. nadie. Supuestamente se tenía que acercar el Ministerio de Salud y a traer una planilla y a proveerte las cosas, pero nunca... ¿Y no pasaron? No, nunca vino nadie, nadie. Es difícil la situación, yo me quiero mover con ella en el sondón y para que me muestres, fíjense la entrada, es realmente preocupante porque, como yo les decía, esta zona tiene muchos problemas de cloacas, ¿no? Y claro, el desborde y las lluvias de los últimos días han hecho que, por ejemplo, acá adentro está este señor con dengue y fíjense ustedes, ahí se puede ver, miren, todo eso que están viendo es cloaca, es desborde. El desborde del que viene de Acura se me mete parado en todo el mi caso. Vos tenés un enfermo y ahí tenés al lado tuyo un foco, un tremendo foco. Sí, y acá afuera también tuvimos que poner eso así. Abajo de este pasto alto está... Y porque, o sea, necesitamos que vengan a solucionar, den una solución que corten el pasto, que destapen las cloacas, porque esto es un foco... Todo esto está lleno de larvas... Sí. Hay que desmalesar, limpiar... Y es imposible, o sea, y hoy por hoy comprar off, en mi caso, hoy se me hizo ya imposible porque ya no tengo un peso para seguir comprando off y nadie se arrima tanto de... Ustedes dicen el tema de la delegación que se tiene que... Acá no vino nadie, nunca vino nadie. Acá si te moves un poco, ¿cuánto te piden por un repelente? Y por un repelente, el color verde que es el que tiene que usar él... El más fuerte. El más fuerte, ese sale entre 8.000 pesos 8.900. Y el naranja, 6.000, 6.500, o sea, uno donde lo compras. Nelson, Domi, insistimos, una situación preocupante, hay movimiento municipal por parte de la fumigación que se está dando en distintas zonas de la plata, por aquí no han pasado, es urgente, queda clara cuál es la situación en toda esta zona de la Unión con 25 casos solo en esta cuadra. Fíjense, está el telenoche en vivo, la gente se empieza a acercar, fíjense cómo van viniendo, porque claro, están todos muy, pero muy preocupados por la situación que se está viviendo. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Doctor de Dac, ¿en qué punto estamos? En el peor momento, mejor, iniciando el peor momento de dengue y el segundo problema, y el problema más importante de salud pública después de la pandemia. Este es un problema de salud pública nacional y provincial. las diferentes provincias. Por cada caso que se diagnostican, hay seis o siete que no están diagnosticados. Y la señora relataba, bueno, ahora está un poco mejor, le empezó a bajar la fiebre, y ese es el momento que más preocupación deben tener los pacientes. Y esto no se les explica, no hay una campaña, no solo para descacharrizar, para sacar la acumulación de agua. Lo hemos hablado, Nelson, en algún momento. El dengue y la pobreza, en la pobreza no se puede descacharrizar. ¿Cómo soluciono este problema de las cloacas, de toda la basura? Solamente bajando la probabilidad de mosquitos. ¿Y cómo bajo la probabilidad del transmisor a través de la fumigación? No hay... Bueno, por supuesto, y vacunando a las personas que están en riesgo, porque en una cuadra donde hay 25, seguramente hay más de 150 casos. Y estando en este medio ambiente de pobreza, lo único que puedo hacer es fumigar y tratar de proteger a los que más están, bueno, de riesgo a través de vacunación. En todo, digo, en todo el país. Es histórico, es histórico. 40.000 casos, ya hay 50.000 casos, hay 28 muertos. Y de estos lamentables fallecidos, hay muchos más porque no se tiene, ahí vemos en la placa esto que dice dengue y tiene el tilde como es positivo, no se le hace a todos lo que se llama PCR para diagnosticar. Entonces, hay personas que lamentablemente fallecen que no tienen diagnóstico. Hoy recién, perdón, Dominique, recién el subdirector del hospital Muñiz informa que hay 30, en la ciudad de Buenos Aires, hay 35 pacientes internados y hay 7 en terapia intensiva. Cuando uno pasa en una ciudad donde está todo ordenado, donde puedo descacharrizar, ¿qué ocurre? De eso, el sistema sanitario en cualquier parte del país está comprometido. Dale, Dominique. No, hoy también conocimos lamentablemente la muerte de un chico de unos 15 años, prácticamente, jugador de fútbol en el club Vélez, donde él entra por un cuadro de dengue. Todavía falta la confirmación, podría ser, que este chico que muere haya sido por el dengue. Todavía esto... Bueno, ahí no está, pero el relato es un adolescente de 14 años que estaba unos días con fiebre, va al lugar del entrenamiento, cuando vuelve a su casa empieza a tener dolor abdominal, vómitos, se interna y fallece. Esto es la parte esta, de que los pacientes tienen fiebre los primeros 3 días, se sienten más o menos, después baja la fiebre y uno dice, bueno, se curan, se están curando. No, es el momento donde tengo que avisarle a la población que si tengo dengue y tengo dolor abdominal, tengo cefaleas o me aparecen manchas como hematomas o sangrados, tengo que, o vómitos, tengo que ir lo más rápido posible a que me atiendan, a insistir que me atiendan y decir, porque es en ese periodo de 3 días a 5 días, es la ventana de mayor mortalidad. Perfecto. Acá tenemos las placas con los síntomas que es muy importante. Son fiebre, dolor de cabeza, este dolor retroocular. Hoy podría decir que todo paciente que tiene fiebre y dolor de cabeza en la parte del país que esté hasta Río Negro es sospechoso. Vende hasta que no se demuestre hasta que no se demuestre los contratos. Sangrado de enzimas, dolor abdominal, esta parte, son más extremas, ¿no? Esta es al tercero, cuarto, quinto día. Si tiene dolor abdominal, si tiene vómitos y tiene manchas en el cuerpo que puedan ser relacionadas con hematomas o sangrados de encías, tiene que consultar. Además, un hecho muy importante, doctor, por eso usted explicó los siete para la gente, es decir, que ese enfermo es el que va a ser picado por el mosquito para transmitir, ¿no es cierto?, una enfermedad a otro. Para que vean, en el contexto de lo que decía Gustavo, la importancia de estas medidas de cuidado. Gustavo estaba diciendo, en esta casa hay un paciente con dengue, hay acumulación de agua y me están picando los mosquitos. Toda, toda esa población en tal riesgo. Y vuelvo a decir, por cada caso diagnosticado, hay entre seis o siete que no se diagnostican. Y de los lamentables fallecidos hoy por hoy en la Argentina, todos, por más que no tengan diagnóstico de dengue, debería ser analizado para ver si no es dengue. Una apreciación de Jason que también tiene informaciones, podemos saber lo que dice la gente en la calle. Dale, Jason. ¿Por qué este momento, no sé si es muy temprano para hacer una conclusión, pero qué sucedió, qué cambió, que ahora es histórico este brote? Bueno, la tropicalización de la Argentina. La Argentina cambió, el cambio climático y el efecto del niño hace que haya más humedad, más calor, acumulación de agua por pobreza, la mayor parte, y la reproducción de estos mosquitos, del vector. ¿Siempre había vector? Sí, pero no había estas cuestiones del cambio climático de humedad alta y de altas temperaturas. Tropicalización de la Argentina, porque históricamente o en los últimos años, los casos estaban en las provincias del norte. Ahora, ¿dónde son los fallecidos? En las provincias del norte. No, no, los 28 fallecidos están en las provincias del norte a no ser si este documenta lo de este el caso. Ahí son los casos más graves. Son los casos más graves. ¿Y por qué en las provincias? Porque han tenido antes y han tenido ya una infección. Pacientes que fallecen por dengue es porque tuvieron un episodio previo. Salimos a la calle a preguntarle a la gente porque hay muchas consultas. ¿Le tenés miedo al dengue? La verdad que sí. ¿Te vacunarías? Sí, sí, sí. ¿Conocés a alguien que se haya vacunado contra el dengue? No, no, no conozco a nadie porque en realidad no estoy en un círculo de una población media, digamos, de clase media alta porque tengo entendido que la vacuna es cara. ¿Te vacunarías? No, ¿por qué? Porque no, no me gusta la idea de vacunarme. Primero porque no existe la vacuna y no está comprobada o no se sabe mucho de la vacuna. ¿Le tenés miedo al dengue? No. ¿Te vacunarías? Sí. ¿Le tenés miedo al dengue? No. ¿Te vacunarías? Sí. ¿Conoces a alguien que se haya vacunado? No. ¿Qué recaudos tomás antes de salir de tu casa durante el día? Y recaudos tomo, me cuido, no me pongo referente, ¿no? Porque... ¿Le tenés miedo al dengue? Y sí, más los casos que hay hoy en día. ¿Te vacunarías? Sí, solo que la vacuna es muy cara. ¿Y tomás algún recaudo antes de salir de tu casa? No, me pongo lo que se pone en todo, la vainilla con el agua que es un preparado que hacen ahora para los mosquitos, los cuidados necesarios. ¿Y en mi casa mucho yuyo quemado como en el campo, viste, que humedás toda la casa y es eso? Sí, no miedo, pero cuidado. ¿Te vacunarías? Sí. ¿Conocés a alguien que se haya vacunado? Todavía no. ¿Qué recaudo tomás antes de salir de tu casa o durante el día? Y me pongo off y lo respongo cada cuatro horas. Muy bien, testimonios, ¿no? Que marcan lo que la gente conoce y lo que hay que vacunarse. No tengo ninguna duda que yo, autoridades de salud pública de las diferentes provincias o de nacionales, busco los lugares donde más históricamente ha habido, donde hay más pobreza y vacuno. Porque es integral, según la Organización Panamericana de Salud, el control de dengue es integral. Es comunicación, descacharización, utilización de medidas de barrera como repelentes, mosquiteros y la vacunación. Porque en esos lugares donde mostró Gustavo no se puede sacar el agua, va a haber mosquitos y hay personas que tienen infección o bajo a través de la fumigación y es fumigación más vacuna. ¿Cuáles son, Jason, los consejos para hacer en casa? Bueno, uno recién lo decía el doctor, ponerse repelente, algunos son del sentido común, ponerse repelente, que haya mosquiteros también, pero después también cambiar el agua de los floreros. Fíjense, bueno, usar repelente, mosquiteros y espirales. Los espirales le dan bien la etiqueta porque hay una cierta distancia a la que uno tiene que estar, no que te lo pones directamente abajo, inhalás ese humo, sino que te estará un metro y medio, depende de la marca. Cambiar el agua de los floreros y bebederos de las mascotas día por medio es importante, cambiar por más que vos pienses que está limpia el agua y demás. Dar vuelta a los recipientes que puedan acumular agua, sobre todo ahora que estamos teniendo más lluvia, y tirar agua hirviendo en las canaletas y rejillas. Esto también es una medida de prevención que cada uno puede hacer en su casa. Perfecto, muchísimas gracias, Jason. Gracias, doctor. Vamos con José porque obviamente como decía el doctor, el tema de la tropicalización cuenta. Esta humedad que hay, José. Sí, a ver, hay que diferenciar los dos tipos de mosquitos que tenemos alrededor, el mayor cantidad, el menos peligroso, podríamos decir, ese soporta todo porque se lo ha descubierto hasta mismo en Tierra del Fuego, con lo cual no le asusta el frío ni el calor. En cambio, el Aedes aegypti, es el que estamos hablando, el del dengue, sí es más sensible y sobre todo a las altas temperaturas. Por lo pronto, no hay ninguna de las dos temperaturas extremas a la vista, con lo cual todavía debemos seguir bien arriba con el tema prevención, el tema de las precauciones porque, repito, no hay temperaturas que lo pongan en una zona de estrés al mosquito, con lo cual estará en su hábitat, digamos, de acá por lo menos los próximos 20 días, lo que queda del verano apto mosquito, lamentablemente. Gracias, José. ¡Gracias!